¿Cómo cambia el mundo cuando más madres crean más periodismo a profundidad? ¿Capturan el mundo a su alrededor? ¿Escriben columnas de opinión? ¿Comparten el éxito de su negocio? ¿Cómo cambia el mundo cuando más madres crean sus propios medios de comunicación para que puedan contratar y apoyar a otras mujeres? En el Colectivo 506 estamos trabajando para responder esa pregunta este día de la madre y cada día. Únase a nuestra comunidad de miembros para que podamos seguir contratando más mujeres para contar las historias de nuestro país.